Voy a hablar con un ángel para ver Si en su ala te podré atraer Y nunca regresaré Porque quiero estar Contigo en una playa azul Quitándote el bikini Y yo dejándome besar Pásame un ron Voy a hablar con un ángel ¡Suscríbete! 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 Quiero estar Contigo en una playa azul Mirando el horizonte Y tú Dejándote besar Porque quieres ¡Suscríbete!